¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues vamos a comenzar con la información que tiene claro que ver con Michoacán. Y es que la situación allá cada día y cada momento que pasa es más compleja. Al momento de ingresar las fuerzas federales en las zonas de conflicto, se registraron, por ejemplo, ayer en la noche, para empezar, un enfrentamiento en el poblado de Antunes, municipio de Parácuaro, entre civiles armados y militares. Y aquí es donde las especulaciones ya iniciaron. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, confirmó la muerte de una persona, en tanto que los grupos de autodefensa reportan la muerte de cuatro, entre ellas un menor de edad. Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos indicó en un comunicado que inició una investigación de oficio por las presuntas violaciones a derechos humanos de cuatro civiles. Entre ellos, escuche un niño de 11 años que fallecieron en Antunes. Destacó que visitadores adjuntos fueron desplegados en el lugar de los hechos para reunir evidencias en torno al incidente y entrevistar a familiares y testigos de los hechos. Mientras tanto, en un modesto hogar, integrantes de grupos de autodefensas, amigos y familiares, velaron el cuerpo de una de las víctimas del enfrentamiento entre civiles y militares en la comunidad de Antunes. Se trata de un hombre identificado tan solo como Mario N. Y los pobladores quieren que permanezcan las autodefensas. Los soldados tiraban balazos. Primero decían que para arriba, pero después a los que estaban ahí. Ay, nos espantamos, no sé. Toda la gente corrió y no sabíamos qué hacer. Y ellos balazo y balazo. Y nosotros lo que queremos es, no queremos que desdame los comunitarios, porque ellos son la única esperanza que tenemos. Balazo y balazo, dice esta mujer. Y es que realmente lo que se está viviendo allá no permite la salida tan fácilmente de información. Por ejemplo, vea usted, en redes sociales, está circulando este video que muestra los momentos en los que militares y pobladores discuten ahí en Antunes. Las imágenes muestran el momento en que se escuchan detonaciones y un civil cae al piso ensangrentado. Estas imágenes son de baja calidad. Fueron tomadas por un lugareño con su teléfono celular. Vea usted. Se mataron, se mataron, se mataron. Hasta el momento miles de elementos tanto de la Policía Federal como del Ejército Mexicano han sido desplegados hacia la región de Apatzingán, en Michoacán. Fueron desplegados varios convoys de militares y marinos hacia los municipios con mayores asentamientos de los grupos criminales. Mientras, en Uruapan, los castrenses llegaron a bordo de cuatro aviones conocidos como Hércules. Y en el puerto de Lázaro Cárdenas, los grupos de autodefensa dan cuenta de la presencia militar en ese lugar. A través de su página de Facebook, Valor por Michoacán, los autodefensas muestran el arribo de un convoy de trailers que transporta tanquetas del Ejército Mexicano. Esto como parte de las acciones de la intervención federal en la entidad purépecha por la reciente violencia desatada por enfrentamientos entre grupos de autodefensa ciudadana y grupos criminales. Fuerzas federales tomaron este martes el control de la seguridad de Apatzingán, el municipio más importante de Tierra Caliente, informó el alcalde Uriel Chávez. Los policías municipales fueron desarmados y se les mantiene acuartelados a la espera de órdenes. Con camiones artillados, soldados y agentes federales resguardan el Palacio Municipal. El gobernador Fausto Vallejo Figueroa arribó a Apatzingán para conocer la situación del desarme. Anoche en el noticiero estelar de Televisa se presentó el siguiente video en donde presuntamente José Manuel Mireles, dirigente de grupos de autodefensa que operan en Michoacán, anunciaba el retiro de los policías comunitarios y que atenderían el llamado del gobierno federal para deponer las armas. Vea usted con atención porque después se desdice. El consejo manifiesta que nos apegamos a las reglas señaladas el día de hoy, 13 de enero del 2014. Aceptamos regresar a nuestras comunidades de origen y reincorporarnos a nuestras actividades cotidianas. Recuerden que solo somos civiles, somos gente de trabajo y de bien, que asumimos una responsabilidad que no nos correspondía porque durante más de 12 años no hubo quien nos respondiera. Pero esta historia dio un giro de 360 grados cuando José Manuel Mireles convocó una rueda de prensa ante los medios, negó que los policías comunitarios vayan a replegarse de los municipios que mantienen ocupados en Michoacán. Aclaró que la entrevista de ayer fue editada tal como se la presentamos, esos cortes son de origen y sus declaraciones fueron distorsionadas. Yo no puedo autorizar o desautorizar. No, yo no he autorizado el desarme de nadie, de ninguna de las autodefensas y comunitarios. Cuando nosotros vamos a hacer un movimiento nos reunimos el Consejo General primero. Yo no tengo a nadie del Consejo General cerca, entonces yo no puedo autorizar o desautorizar nada a no ser que sea por el Consejo General de Autodefensas y Comunitarios de Michoacán. Para que quede claro, yo no puedo autorizar o desautorizar. No puedo autorizar solamente el Consejo en pleno, ahí sí tenemos que explicar por qué queremos desarmar o por qué queremos armar. ¿Y usted no está a favor? No, estoy a favor del desarme, ni mucho menos. Yo estoy a favor de que cuando nos entreguen las siete cabezas principales del crimen organizado y se restablezca el Estado de Derecho en todo Michoacán, entonces vamos a ver dónde vamos a tomar a la gente que por necesidad de salvar su vida o de su movimiento tuvo que armarse. De visita en el Estado de Veracruz, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, habló sobre la situación de violencia que se vive en Michoacán. Sentenció que el gobierno federal no dará marcha atrás y detendrá a todos aquellos que intenten aplicar la ley con sus propias manos. Detener a los delincuentes que han trasgredido la ley, a los delincuentes que han lastimado a la población y que han generado violencia en la zona de Tierra Caliente. Además dijo que el operativo en Apatzingán solo comienza para garantizar la seguridad a los habitantes del Estado. Relevar a la totalidad de la policía municipal de aquella ciudad, a la totalidad, y en su lugar están trabajando los elementos de la policía federal, con el consentimiento del señor presidente municipal. Y también allá en Michoacán, hombres desconocidos intentaron demoler el puente Las Delicias, que conecta a Apatzingán con los bastiones de los grupos de autodefensa de Buenavista, Tomatlán y Tepalcatepec. El daño se hizo con maquinaria pesada, por lo que uno de los carriles del puente permanece inutilizado con varios boquetes. Otros reportes indicaron la presencia de mantas en el puente Los Girasoles, cerca de Apatzingán, donde grupos de autodefensas afirman que no dejarán las armas para combatir al crimen organizado. Trascendió durante el día que el Consejo de Autodefensas Unidas se reunió con funcionarios del gobierno federal y michoacano. De acuerdo con la información que se manejó en algunos medios de comunicación, no se determinó el lugar de la reunión y hasta el momento no se sabe de algún acuerdo al que hayan llegado. Antes de dejar este bloque de Michoacán, debemos de dejar muy en claro que ahí tiene una serie de fuerzas que confluyen. Primero las federales, entre policía federal, gente de la Secretaría de Seguridad Pública, también federal, el Ejército, la Marina, en fin, todos aquellos junto con la policía local tratan de poner orden, pero la pregunta es ¿contra quién? ¿Contra los autodefensas o contra los templarios? Antes familia michoacana. Ese es el tema que se ha manejado por expertos. Si las autodefensas son legales, ¿por qué el gobierno federal ha protegido al doctor Mireles de ser así? ¿Por qué están protegiendo las, por qué están desarmando a las autodefensas en Michoacán, Morelia, sobre todo cuando los van a dejar así, solitos, frente al crimen organizado que es en principio el principal problema en aquella entidad porque ha atacado no solamente a los pobladores, sino a las estudiantes, las instituciones, el gobernador que ni siquiera está despachando desde sus oficinas. Es una situación delicada, fuera de control. Muchas preguntas todavía quedan sin responder. ¿De dónde venía Mireles cuando se estrelló la avioneta? ¿Es cierto que se había reunido con grupos de mafiosos, con grupos de delincuentes, de narcotraficantes o de gente ligada al crimen organizado? ¿Por qué lo protege el gobierno? ¿Por qué el gobierno ha olvidado irse a buscar específicamente a los caballeros templarios? Son muchas preguntas las que quedan todavía sin respuesta, pero vamos ahora con otra situación que está afectando también a Michoacán y es la niñez. Hasta el momento 20 mil alumnos tienen una semana ya sin clases, claro, debido a estos hechos violentos que se están registrando en los últimos días ahí en la región de Tierra Caliente. Van para una semana sin clases los alumnos de Apaxingán y Parácuaro, en Michoacán, por el recrudecimiento de la violencia. No rebasan los 20 mil alumnos entre las dos, no rebasan las 100 escuelas entre las dos comunidades. En cuanto a maestros no rebasan los 450. ¿Por qué? Porque les repito, los planteles son muy pocos. Las cerraron por protocolo, no porque estén tomadas por guardias comunitarias o grupos criminales. En las escuelas, en los planteles no hemos tenido ningún problema. Las suspensiones que se han dado son eso, siguiendo un protocolo que lo que establece es primero la seguridad antes que cualquier otra cosa. El secretario de Educación en Michoacán afirma que hasta ahora no se han detectado en los centros escolares denuncias de extorsión o pago de piso por parte de la delincuencia organizada. Ahora que han ingresado las fuerzas federales de seguridad, pues seguramente nosotros tendremos una valoración el día de mañana para que podamos determinar, y en cada caso lo harán, si hay las condiciones para regresar a las clases. En el Senado, el PRD, quien gobernó en el sexenio pasado el estado de Michoacán, afirma que el gran generador de violencia en el país no es el narcotráfico, sino la creciente pobreza, que en parte deriva del abandono al agro mexicano. Sin duda, mientras ellos no entiendan que lo que está generando el conflicto, no solo la presión de la delincuencia organizada, el conflicto lo está generando los millones de hambrientos que tenemos en este país y que quieren comer y que buscan una satisfacción, por eso la delincuencia organizada tiene gente que se presta a eso. Señalan además que las guardias comunitarias surgieron por la ingobernabilidad y falta de políticas públicas, no solo en Michoacán, sino en todo el país. Para TBCN, Mari Carmen Wister. Así las cosas, los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través del Facebook TBC Noticias Territorio, de Twitter, arroba TBC Noticias. Si ustedes quieren compartirnos sus videos, su experiencia en este momento de cómo se vive en Michoacán, pueden hacerlo a través de estas vías de comunicación. La pregunta de esta noche no puede ser otra que relacionada con el tema que se está viviendo en Michoacán, que no es cualquier cosa. La tiene usted en su pantalla y es por supuesto contra las autodefensas, contra los templarios o contra quién deben ir dirigidas las acciones de las fuerzas federales en Michoacán. Al regresar, admite el gobierno federal el incremento de secuestros en el país. Y más adelante amenazan con crear un grupo de autodefensas también, pero ahora en Puebla. Tenemos más información aquí en TBC Noticias Territorio. Debido a la ingobernabilidad en Chilac, Puebla, sus habitantes están amenazando con crear un grupo de autodefensa. Alrededor de 80 personas recorrieron las calles del municipio de San Gabriel Chilac como respuesta a la ingobernabilidad que se ha vivido durante la actual administración que encabeza Efraín Solano Espinosa, señalando que no han visto los 111 millones de pesos de recursos que han llegado al municipio. Estamos en total desacuerdo con la administración del señor Efraín Solano Espinosa, ya que hubo un desvío de recursos, un desfalco, llegaron al ayuntamiento 110 millones, 111 millones de pesos que nosotros no vimos reflejado de ninguna forma en beneficio para nuestra comunidad. Los manifestantes indicaron que también desconfían de la autoridad electa, por lo que piden la conformación de un consejo municipal que pueda administrar de forma correcta los recursos, solicitud que será enviada al mismo Congreso del Estado y al gobierno federal. Estamos formando la Guardia Comunitaria de San Gabriel Chilac, la toma de las gasolineras, hacer uso de lo que es del pueblo, queremos empezar a cancelar los medidores de luz de las casas, vamos a agarrar la luz directamente porque basta del abuso. Esto no nada más va contra el presidente que está ahorita, Efraín, con el presidente que viene, va contra todo el sistema, porque ya estamos hartos de estas reformas que se están viniendo. El pueblo ya no aguanta tanto. La comunidad se rige por el sistema de agua con 52 ramales, por lo que se solicitará a los integrantes de cada ramal a que pongan una persona por guardia, por lo que este será el número de integrantes con el cual tomarán el control del municipio, siendo el primer grupo de autodefensa que se forme en el Estado de Puebla. El gobierno federal ha reconocido que se incrementan los secuestros y homicidios dolosos en el país, principalmente en la zona conflictiva, claro, de Michoacán. La guerra contra el crimen organizado no ha disminuido en el país y continúa imperando la inseguridad, admite el gobierno federal. La realidad es que mantenemos un problema muy grave que reconocemos todos. Al participar en el seminario Es Posible Prevenir la Violencia en el Colegio de México, el subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de Gobernación, Roberto Capa Cifrían, admitió que el secuestro y los homicidios dolosos van a la alza. En el caso de privación ilegal de la libertad de secuestro, tuvimos en 2012 1.279 denuncias en este periodo y en 2013 1.583, más de 300. Si la cifra negra en secuestro, como algunos dicen, es más o menos del 50 por ciento, pues son por lo menos 600 más. Hay un incremento en Michoacán, Michoacán es un problema, como todos sabemos, un problema muy grave por distintos motivos. En Michoacán se incrementaron los homicidios en más de 26 por ciento. Hay un incremento menor en Oaxaca de 10 por ciento. El organismo civil México Evalúa apunta que los programas de prevención del delito del gobierno federal no han fructificado para bajar la violencia. Encontramos que hace falta mucha más claridad en los diagnósticos. O sea, ¿qué se espera cambiar con las intervenciones que se hagan a través de la política de prevención en cada una de estas demarcaciones? No hay tampoco definición de indicadores, de cuáles son las metas. En fin, me parece que es un proyecto y una estrategia que todavía tiene que madurar. En el caso de Michoacán, reconoce el funcionario federal que hasta el momento ninguna estrategia ha funcionado para detener la inseguridad. Yo creo que en el caso de Michoacán, sobre todo en esta zona, me parece que hay que reconocer que los programas que se han aplicado en los distintos órdenes de gobierno han resultado claramente insuficientes. Pero eso sí, se destinaron 127 mil millones de pesos para la prevención del delito para gastarse en este año. Lenin Gudiño, TBC Noticias. En promedio, cada semana, semana y media, se registra un fenómeno climatológico en alguna entidad del país y por eso el presidente Peña Nieto anunció la creación del Centro Nacional de Emergencias. Se pondrá en marcha el Centro Nacional de Emergencias, así lo afirmó el presidente Enrique Peña Nieto durante la entrega del Premio Nacional de Protección Civil 2013 en el Patio de Honor del Palacio Nacional. Su objetivo será generar información en tiempo real que facilite la toma de decisiones, fortalezca la prevención y agilice la capacidad de respuesta del Estado mexicano. En el propósito de proteger la vida y el patrimonio de los mexicanos, no hay esfuerzo pequeño, ni persona que pueda sentirse ajena. Todos somos corresponsables con medidas como estas. El gobierno de la República protege la vida de los mexicanos y lo respalda en situaciones de emergencia. Indicó que fenómenos como Ingrid y Manuel reiteran la importancia de la prevención. 2013 también nos reafirmó la importancia de la prevención y de planear el desarrollo urbano considerando los criterios de protección civil para evitar riesgos a la población. Lo más importante para el gobierno de la República es salvaguardar la vida e integridad de las personas. El secretario de Gobernación habló sobre el Atlas Nacional de Riesgos. No es más que un mapa, se trata de una herramienta digital interactiva, brinda un sistema de monitoreo que incluye poblaciones, suelos, ríos, presas, carreteras, cuencas hidrológicas y campos petroleros, entre otros. Así como la localización de la infraestructura con que se cuenta para atender emergencias. Estamos en el camino correcto para tener un sistema nacional de protección civil eficaz en dar respuesta a la población, eficiente en el uso de recursos y vanguardista en el uso de las tecnologías. Peña Nieto entregó el Premio Nacional de Protección Civil 2013 al ingeniero Luis Wittergerz en el campo de la prevención y al doctor Roberto Domínguez, quien creó el sistema de protección civil en Irapuato. TBCN, Patricia Bello. Durante la ceremonia de graduación de más de 600 policías en Veracruz, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, habló sobre la situación de violencia que se vive en esa entidad y aseguró que actuará el Gabinete Federal de manera inmediata. En algunos lugares hay respaldo en Policía Federal, en otros están los marinos y en otros está el Ejército, o en algunas tres, pero siempre coordinados con el gobierno del Estado. Y en febrero la SEP realizará foros para conocer el sistema de enseñanza y aprendizaje de todo el país. El CENTE no va a participar. Considera la SEP que la reforma educativa debe adquirir en este año resonancia, pero ahora ya no en las leyes, sino en las aulas. Transformar la realidad, eso es lo que queremos, transformar la realidad educativa de México. Y el prontismo es enemigo del cambio. Las cosas se hacen conforme a ritmos, como está acreditado en los países que surgieron como potencias educativas en el mundo. No lo lograron en meses y no lo lograron en un par de años. El siguiente paso de esta reforma educativa será la revisión del modelo educativo. A través de foros se va a escuchar a los maestros, padres de familias, alumnos, legisladores, investigadores y estudiosos de la educación. El objetivo es que de la mano de los actores involucrados en el proceso se revisen y actualicen los rasgos principales y los elementos específicos de los modelos de educación básica, media, superior y normal. Para ello se dividirá el país en seis regiones y en cada una habrá tres foros. 18 foros en total. Estos se iniciarán el 7 de febrero y terminarán el 22 de mayo en varios estados de la república. La CEP dijo que no le preocupa que los opositores a la reforma educativa no participen, como lo hicieron en el censo de docentes. La única exclusión será la de aquellos que decidan excluirse por voluntad propia. El CENTE no participará en estos foros por tratarse de un sindicato cuya labor es la defensa de los derechos laborales de los maestros y no incidir en el modelo de enseñanza que se requiere en México. El presidente del Consejo de Ministros de Italia, Enrico Leta, dictó hoy una conferencia magistral en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí destacó que la relación México-Italia tiene grandes perspectivas de crecimiento y que se fortalecerán en cuanto Italia asuma la presidencia de la Unión Europea. Italia cuenta con un México al cual reconocemos un rol de actor global de primer plano y con el cual nos sentimos unidos para una sociedad con significado estratégico. Estaremos a su lado en la expresión de este rol global, como signo de nuestra amistad que hoy se denueva y fortalece de manera fundamental. Mi compromiso y el de Italia es el trabajar juntos a ustedes para alcanzar nuevos y grandes éxitos. El líder de los petroleros, Carlos Romero de Champs, niega que algún sindicalizado de Pemex se ha despedido por la reforma energética. En un comunicado expone que son falsas las versiones y destaca que el compromiso de las autoridades y de Pemex es respetar cabalmente el contrato colectivo. Señala que los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en los organismos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dedicadas a las actividades que comprende el presente decreto se respetarán en todo momento de conformidad con la ley. Vámonos ahora con las respuestas de ustedes a la pregunta de esta noche a través de las redes sociales, la tiene usted en su pantalla, se la repito una vez más, contra los autodefensas, contra los templarios o contra quién deben ir dirigidas las acciones de las fuerzas federales en Michoacán. Fabio López, van contra el pueblo. Enrique Félix, contra todo aquel que esté en la ilegalidad, la ley debe aplicarse parejo sin distingos. Guzmancito Brennan, hola, contra todos los que de alguna manera estén fuera de la ley y ahora resulta que el ejército es el villano de la película. Vic, contra quien interfiera en los intereses del PRI y sus socios. Leonardo Briscoe, contra el presidente, los políticos mexicanos y todos aquellos funcionarios responsables que nos han llevado hasta este punto tan crítico y creo que primeramente contra el inútil al que se le ocurrió que para erradicar la violencia hace falta más violencia. Señor Martínez, en un país en donde lo que menos hay es inteligencia militar, hay que esperar que no se maten entre los federales que son los menos organizados. Alejandro Marco, primero lo más urgente, templarios y después que regularicen las autodefensas porque nadie debe de estar fuera de la ley. Señor González, pues como paga ahorita el RIP a todo el que esté en su contra, que viéndolo con otro cristal debería ser en contra del mal gobierno y haznos que llevan las riendas. Alfred Perales, me avergüenzan los militares porque en vez de ayudar a esta gente que ha sufrido por los templarios, todavía los quieren desarmar porque no buscan y desarman a los templarios. Ojo, eso que está haciendo el gobierno puede traer consecuencias muy graves. Todo México está unido con la policía comunitaria. Francisco, contra todo ya se les complica cada día más, no hay de otra que se pongan a trabajar. Manuel Salcedo, primeramente contra los templarios y todo criminal y después retomar el orden para que las autodefensas se retiren. Señor Pacheco, creo que con todos. Yanis Karina, se deben dirigir contra los templarios, es por lógica, saludos. Ceci, contra todos, para eso está el gobierno. El gobierno debe asumir su responsabilidad, no podemos vivir en un estado fallido, saludos. Pablo Alberto, pues obviamente contra los delincuentes que ya tienen azotado no más a Michoacán, sino a todo el país, saludos desde Coahuila. La joven Martínez llegaron al Jarakiri. Esos grupos de autodefensa los creó el gobierno y ante la ineptitud de este y su falta de cumplimiento, los grupos de autodefensa se salieron de control. El gobierno federal debe ir contra los templarios, meter en orden al gobierno del estado por demás inepto y pactar con los grupos de autodefensa. Tenemos muchas más respuestas. Muchas gracias a todos los que se comunican a través de las vías de comunicación que ya conocen. Antes del corte veamos cómo este tigre va de compras. En unos momentos va a entrar. Ahí está, un felino entra al súper y mire cómo se queda el cajero, lo deja asombrado. Se esconde obviamente para evitar un posible ataque. La gente sale corriendo, suelta todo lo que puede. Vea usted cómo salen todos despavoridos después de ver este gigantesco animal, este gigantesco tigre. ¿Usted qué haría? Segundos más tarde, el inofensivo tigre, pues como usted ya lo vio, sale tranquilamente de la tienda. Nada más iba por unas chelas. Más adelante, accidente de una avioneta en Atlixco, Puebla, deja a una persona muerta. Además, prohíben las patinetas en Quintana Roo. Regresaremos con las razones. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en TVC Noticias Territorio. Les recuerdo que estamos al alcance de todos ustedes a través de las redes sociales que tiene usted en la parte baja de su pantalla. Vámonos ahora con el senador panista Ernesto Cordero, quien presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República por el delito de intervención, circulación y difusión de sus conversaciones telefónicas. El legislador argumenta que se violaron sus derechos humanos, así como las garantías que consagra el artículo 16 constitucional, dado que se violentó su libertad y privacidad, que como mexicano y ciudadano tiene respecto a las comunicaciones. Y claro, nosotros aplaudimos esa decisión y esperamos que se investigue y se dé con los responsables. Pero también que no desvíe el tema y que el señor Cordero nos diga por qué acusa de corruptos a su colega de partido, al legislador Alberto Villarreal, también panista, y por qué acusa también de corrupto y ladrón al dirigente de su partido. Porque bien nos gustaría saber cómo es que tenemos un legislador federal a quien le pagamos y un dirigente nacional del PAN señalados como corruptos y ladrones. La Procuraduría del Distrito Federal informó que un juez con sede en el Reclusorio Norte dictó autodeformal prisión a dos de los presuntos responsables del asalto a la joyería La Pequeña Suiza, ubicada en el Centro Comercial Santa Fe. Se trata de los hermanos Arturo y Luis David Manrique González, quienes están acusados de los delitos de robo calificado en pandilla y cohecho. De momento, uno de sus cómplices permanece prófugo, por lo que continúan las indagatorias para detenerlo y presentarlo por los hechos ocurridos el pasado 28 de diciembre. Vámonos ahora hasta Sonora, donde sujetos armados remataron a un hombre en el hospital. Un enfrentamiento entre Manuel Ángel Romero Padilla y Jorge Francisco Schiller Martínez en la colonia Infonavit Guadalupe de Empalme culminó con la muerte del primero, el cual llegó herido al Hospital General de Guaymas, donde dos hombres entraron hasta el área de terapia intensiva para rematarlo. Un altercado entre ellos, una riña, posteriormente salieron a reducir las armas. Estas personas fueron trasladadas a Guaymas, fueron trasladadas a ambos lesionados. Y las consecuencias que también sucedieron en Guaymas, ahí desde la ejecución de uno de ellos, ahí en el interior del hospital. En el lugar donde fue la agresión recibió tres impactos y parece ser que hubo tres casquillos también ahí en el hospital. Por su parte, el director del Hospital General, a donde entraron los hombres armados, a rematar a Manuel Romero Padilla, indicó que seguirán trabajando para dar más seguridad en el lugar, después de que en este terrible suceso no hubo más heridos. Como lo saben todos, es un hecho lamentable que estamos tratando de ver cómo mejorar, cómo mejorar la protección tanto de usuarios, de personal, de todas las personas que acuden a este hospital. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando para tener una mejor seguridad. Cecilia Aro, Meganoticias. Se instalarán 7 mil cámaras más de vigilancia en toda la Ciudad de México. Las autoridades capitalinas insisten en tener la metrópoli más segura del país. Desde el 2009, año en que comenzaron a operar, han captado a más de un millón 392 mil incidentes delictivos en toda la Ciudad de México. Son los ojos urbanos de la ciudad capital instalados en puntos estratégicos para vigilar la gran urbe. En este programa ha apoyado a los elementos en campo de la Secretaría de Seguridad Pública para poder lograr asegurar 102 mil 159 personas, teniendo este 77 mil 89 detenciones. Actualmente existen 8 mil 88 videocámaras de vigilancia que han ayudado a agilizar el tránsito vehicular, además de capturar a los delincuentes en fragancia con una tarea de reacción de 2 minutos y 49 segundos. La disminución de la incidencia delictiva, que al cierre de 2013 registró un menos 12.2 por ciento en los 14 delitos de alto impacto con respecto al año inmediato anterior, o sea, 2012. Ahora con la instalación de 7 mil nuevas cámaras, estarán repartidas en su mayoría en unidades habitacionales. Tres mil a las zonas habitacionales, dos mil 331 a incidencia delictiva, 500 más para el control de tránsito, 369 de equipamiento e instalaciones estratégicas de la ciudad. Además, se instalarán 300 cámaras en zonas rurales y en lugares específicos para levantar infracciones vehiculares. Adicionar 500 cámaras para reconocimiento de placas. Esto nos va a permitir varias tareas. Una, un mejor control de tránsito, por supuesto, para llevar a cabo la tarea de la infracción por los medios electrónicos. En total, serán más de 15 mil ojos urbanos que estarán observando a los capitalinos. ¿Será que ahora sí estamos bajo la mirada de un gran hermano? Lenny Gudiño, TVC Noticias. No se vaya más adelante el momento preciso cuando policías rescatan a una rehén en Estados Unidos. Además, veremos qué le ocurrió a la vicepresidenta de Guatemala. Tenemos más información después del corte. Un muerto y dos lesionados es el saldo que dejó el desplome de una avioneta de la Secretaría de la Defensa Nacional en el aeródromo de la Comunidad de la Trindad, Tepango, municipio de Atlixco, Puebla. Al parecer, la aeronave Cessna 182, matrícula FAM 5448, presentó fallas mecánicas e intentó aterrizar de emergencia en un aeródromo de la región. De la avioneta lograron salir afortunadamente dos personas. Sin embargo, la tercera murió calcinada. Y este es un accidente aéreo filmado desde el interior de la avioneta. Según lo que dicen los testigos, debido al aumento de la temperatura, se produjo un incremento en la densidad y por ello tuvieron dificultad para alcanzar la elevación adecuada. Milagrosamente, todos los pasajeros sobrevivieron a este desplome que usted va a ver. Vámonos al Estado de México. El gobierno puso en marcha la construcción del Mexicable, un transporte masivo elevado de 5 kilómetros. En el Catepec Estado de México se instalará un nuevo sistema de transporte llamado Mexicable, Sierra de Guadalupe, el cual es un teleférico único en su tipo a nivel nacional. Beneficiará a 6 mil personas por hora. Reducirá más de 17 mil toneladas de dióxido de carbono y el tiempo de traslado de 45 a 17 minutos. Contribuirá a mejorar la seguridad de la zona. Generará 300 empleos directos durante el tiempo de construcción y 40 permanentes para su operación. Además, se activará la explotación turística de la región. El gobernador del Estado de México, Herubil Avila Villegas, entregó el título de concesión del Sistema de Transporte Mexicable, Sierra de Guadalupe, al consorcio Mexiteleférico, SADCB, para el inicio de esta obra de este proyecto a finales de febrero en este municipio. Con una inversión superior a 1.228 millones de pesos, 768 millones estatales y 460 millones por parte de la iniciativa privada, colocando al Estado de México como pionero en alternativas de transporte público en el país. Con imágenes de Juan Vázquez, Armando Gutiérrez, Estado de México, Visión 10 Noticias. Bueno, pues la policía de Los Ángeles cateó la mansión del cantante Justin Bieber, ubicada en Calabazas, California, en medio de una investigación por vandalismo. Bieber estaba en su casa cuando los funcionarios llegaron. Dicen que colaboró con los investigadores de acuerdo con las autoridades. Solo un amigo de Justin, de nombre Lil Sa, fue arrestado en el lugar por posesión de cocaína. La orden fue expedida este martes luego de que un vecino acusó al canadiense de arrojar huevos a su casa. Este incidente ocurre la semana pasada en el exclusivo barrio de The Oaks, donde el joven de 19 años compró una propiedad de 6.5 millones de dólares. La bolsa mexicana de valores regresó al terreno positivo al cerrar con una ganancia de 0.67%. El índice de precios y cotizaciones se ubicó en 42.439.79 unidades. En el mercado cambiario, el dólar se vendió en 13 pesos con 36 centavos y se compró en 12.59. El euro se vendió en 18 pesos con 27 centavos y se compró en 17.21. El barril de la mezcla mexicana de petróleo se vendió en 89 dólares con 7 centavos. Gracias por seguir con nosotros en TVC Noticias Territorio. Ahora seguimos teniendo respuestas a la pregunta de esta noche que tiene en su pantalla y que pueden contestar a través del Facebook y del Twitter. Por supuesto, la pregunta de esta noche, la pregunta es contra los autodefensas, contra los templarios o contra quién deben ir dirigidas las acciones de las fuerzas federales en Michoacán. Dice el señor Burela, lo único que puedo decir es que contra mí no soy un hombre pacifista. Jesús Godínez, primero contra los templarios, después contra las autodefensas hasta que regrese la gobernabilidad y Fausto, ya que por dignidad no se va, que le den prejubilación voluntaria. Saludos. Paloma, contra los templarios. Antonio Rosa, realmente no sabemos contra quién deben actuar los federales y militares. Llevan dos sexenios con este problema y no lo han podido resolver. Primero eran los Zetas y luego la familia Michoacán, ahora los caballeros templarios. El problema sigue mientras no se acabe la corrupción en el gobierno y en los altos mandos de seguridad. Esto no se va a resolver. La señorita Tomasini, contra el narcotráfico que está en Apatzingán, los templarios y todo lo que atente contra la seguridad, tanto del estado Michoacán, así como de todo el territorio nacional. Gerardo Insúa, un gobierno que se tiene que cuidar de sus pueblos es porque jamás cuidó las necesidades básicas de seguridad de la sociedad. La función de las fuerzas del orden es proteger al pueblo, no instituciones ni mucho menos al crimen organizado. La pregunta es quién está fallando en su tarea. Omar Hernández, pues contra el narco, pero como son socios del PRI, no van a ir contra ellos. Fede Chaparro, por supuesto que contra el crimen, pero se confundieron y fueron contra el pueblo desarmado. Ojalá los medios publicaran la realidad. Dice Salvador, creo que contra todos. Rosa María Hernández, yo creo que entre la gente buena de los autodefensas están infiltrados gente del narco y como no se sabe quién es quién, entonces si la orden es detener a todo aquel que porte un arma sin autorización, podrán detener también a la gente responsable. Tere, obvio, con todo contra el narco en primer lugar, ¿no? Manuel Salcedo, alemán, primeramente contra los templarios y todo criminal después de retomar el orden para que las autodefensas se retiren. Muchas gracias por todas sus respuestas. Tenemos más todavía porque han seguido llegando una cantidad impresionante y es que el tema no es para menos. Agradecemos su participación, pero vámonos a otros asuntos y es que autoridades están prohibiendo el uso de patinetas en calles de Playa del Carmen en Quintana Roo. ¿Sabe usted por qué? Veamos. Informó mediante un comunicado el director de Tránsito Municipal en Solidaridad, Jorge César Santana Pot, que ha quedado prohibido por reglamento el uso de la patineta en la vía de tránsito vehicular, es decir, en las calles de la ciudad, por lo que durante el mes de enero se implementará una campaña de información a los usuarios de este vehículo a manera de recomendación. Uno de los principales argumentos de la autoridad es que los llamados patinetos no respetan el sentido de las vialidades y se convierten en un riesgo de accidentes para quienes transitan en vehículos motorizados, exponiendo su propia integridad, además de la responsabilidad y daños hacia los conductores. Después de esta primera etapa, si persisten, reinciden o hacen caso omiso de esta indicación, se resguardará la patineta y como requisito para poderla recobrar, tendrán que asistir obligatoriamente a la clase teórica de educación vial en la Dirección de Tránsito Municipal, ubicada dentro de las instalaciones de seguridad pública en solidaridad. Desde Fidel Carmen, informó Daniel Pacheco. Autoridades de Guadalajara, Jalisco, interpusieron una denuncia contra la regidora con licencia Elisa Ayón por daños ocasionados en el interior del Palacio Municipal. Hasta el momento se sabe que le han negado el amparo. Ustedes la recuerdan por ser la Lady Panteones, aquella que prácticamente le leía una letanía de groserías a todos sus servidores públicos y de todas formas regresó a retomar su oficina. ¿Por qué no? La Sindicatura Municipal de Guadalajara interpuso una denuncia por daño patrimonial en contra de la regidora con licencia Elisa Ayón. Esto por los daños ocasionados a las oficinas en donde rompió un vidrio de la puerta para ingresar después de forcejear con elementos de seguridad y que también se podría considerar la usurpación de funciones si es que se llegara a consumar un intento como firmar algún documento como si fuera Edil en funciones. Una vez que tengamos conocimiento de que ha hecho algún acto de esa naturaleza por supuesto que tenemos expedito el derecho como cualquier acto vandálico que se esté o se haya cometido también en este resino. Dieron a conocer que pese a lo que diga Ayón ante el ayuntamiento la regidora en funciones es a que mi rizo y Ayón permanece con licencia. Además de que en estos momentos se sigue un proceso administrativo que impide su regreso que no ha sido impugnado ante ningún tribunal. Si es o no legal como lo ha manifestado ella no es un tema que le compete a ella es un tema que le corresponde a las autoridades jurisdiccionales y es quien deberán resolverlo conducente. El funcionario explicó que se le podrá permitir el acceso a la presidencia pero no así al área de regidores y mucho menos a la que era su oficina. Verónica Guardado, Central Noticias. Por supuesto que en esta vida prioridades son prioridades es por ello que Tim Christensen líder espiritual de la parroquia de la iglesia luterana de Gold Hill esto es en Butte, Montana también es un exacerbado fan de los 49ers así que el próximo domingo cuando se llevaría a cabo el juego entre bueno, el pasado cuando se llevaría el partido entre San Francisco y Carolina y que fue transmitido durante el horario en que él habitualmente brinda el servicio religioso bueno, pues el pastor puso manos a la obra y sin pausas así rapidito dio el sermón porque dijo señores y señoras hermanos y hermanas vámonos porque están jugando los 49ers vea usted nada más Would you all like to be forgiven for your sins? Ok, that's great, you are I was going to talk in my message about wine and about servanthood but I think you probably know enough about that, right? Yeah Ok, great There's some bread and some wine up here on the table You feel free to help yourself if you'd like to As you are, that's just fine And let's see, it's Go in peace to love and serve the Lord Ok, we will stay speed going Yes, and I'm out of here Y bueno, tenga cuidado con las siguientes imágenes si es que hay personas vulnerables o pequeñitos a su alrededor Es el video del momento en que disparan a un sujeto que había tomado por rehenes al menos a siete personas Ahí tiene la imagen Esto es afuera de un 7-11 en Denver, Estados Unidos El hombre había amenazado con dispararle a esta mujer Pero la policía actuó más rápido e hirió al asaltante quien se reporta en estado crítico Ahí se ve el operativo de estos efectivos armados que logran soltar a esta mujer y detener a este hombre La nave Spaceship Two de Virgin Galactic acaba de lograr un nuevo récord de altitud en su tercera prueba de vuelo supersónico celebrada con éxito el 10 de enero La nave alcanzó una altura de 21,640 metros y probó satisfactoriamente sus sistemas de reentrada La SS2 también estrenó nueva cobertura térmica que le da un aspecto, dicen, resplandeciente Con esto el turismo espacial está cada vez más cerca Por supuesto que seguramente usted se preguntó cuánto costará el boleto para darse una vueltecita por allá arriba ver de lejos la tierra ya en los límites con el espacio Pero bueno, ya que estamos con la información internacional vámonos a los Estados Unidos otra vez, ahora en territorio de Nuevo México en éximo tiroteo y en una escuela entre pequeñitos porque ni siquiera jóvenes son Y en Brasil hay muertos 10 personas muertas por las lluvias Al menos 10 personas murieron y una docena se encuentran desaparecidas a causa de las fuertes lluvias que afectan al municipio de Itaoca del estado de Sao Paulo Las precipitaciones provocaron además el desborde del río Palmital lo que afectó a un centenar de casas y dejó a 332 personas damnificadas En la ciudad de Apiaí las lluvias provocaron daños en 50 casas 30 personas murieron y muchas más resultaron heridas tras la explosión de una bomba en un mercado en la ciudad de Maiduguri Versiones apuntan que la bomba fue colocada en un motocarro El grupo islamista Boko Haram reconoció ser el autor del ataque Explosiones con cuatro coches bomba dejaron un saldo de 25 personas muertas en Bagdad Los atentados coinciden con la visita a la capital de Irak del secretario general de la ONU Ban Ki-moon El ataque más mortífero se produjo en el barrio de Shaf En total 76 personas resultaron heridas Un incendio en una fábrica de calzado dejó por lo menos 16 fallecidos en la ciudad de Wenling Los bomberos que controlaron el siniestro tres horas después también rescataron a 20 personas En estas fábricas hay gran cantidad de pegamentos y otros productos químicos inflamables En China, una obstetra fue condenada a muerte por robar y vender recién nacidos Shan Shugia fue hallada culpable de secuestrar y vender a siete bebés en la provincia de Shanghi La doctora argumentaba que los niños sufrían enfermedades graves y convencía a sus padres de entregarlos Seis de los bebés que vendió fueron rescatados pero una falleció Ocho personas vinculadas a la red de traficantes también están detenidas La policía boliviana detuvo a 12 presuntos narcotraficantes e incautó casi cuatro toneladas de cocaína junto con cuatro avionetas utilizadas para el transporte de la droga desde Perú hasta Bolivia Uno de los doce sospechosos detenidos es de nacionalidad peruana Dos estudiantes de una escuela de Roswell, Nuevo México fueron atacados a tiros por otro alumno de 12 años quien está bajo arresto policial Las investigaciones apuntan que los hechos que duraron solo 10 segundos se produjeron a las 7.30 de la mañana de este martes antes de empezar la primera clase del día Coincidió que uno de los padres que estaba dejando a sus hijos en la escuela era teniente de la policía estatal por lo que la detención se produjo rápidamente Como lo informamos, ayer durante la proyección de Lone Survivor en un cine de Wesley Chapel en Florida un policía de retirado de 71 años le disparó a otro espectador porque este último no quiso dejar de utilizar su celular dentro de la sala La discusión se hizo entre ambos hasta que el exagente, Curtis Rives disparó al hombre que estaba mandando mensajes de móvil Chad Olson, de 43 años quien murió en el hospital La víctima había explicado al expolicía que estaba mandando un mensaje a su hija de 3 años TBCN, Ana Luisa Ruiz Y esto sucedió durante el acto oficial en el que el presidente de Guatemala Otto Pérez Molina rindió el informe de gobierno del segundo año de su administración cuando la vicepresidenta Roxana Valdetti se disponía a abandonar el Teatro Nacional ahí la tienen donde se llevaba a cabo el evento dos mujeres le lanzaron harina e intentaron huir sin embargo fueron detenidas y consignadas a los tribunales correspondientes Valdetti fue retirada del lugar en una camilla y una ambulancia para realizarle un chequeo A los 83 años de edad falleció el poeta argentino Juan Gelman en su casa de la Ciudad de México a donde llegó en 1976 a causa de la dictadura militar en su país entre sus logros más destacados ganó el premio Cervantes en el año 2007 en su momento en su epitafio él escribió un pájaro vivía en mí una flor viajaba en mi sangre mi corazón era un violín quise o no quise pero a veces me quisieron también a mí me alegraban la primavera las manos juntas lo feliz digo que el hombre debe serlo aquí yace un pájaro una flor un violín bueno mañana le vamos a tener el seguimiento de la información de cómo se vive el minuto a minuto en Michoacán insistir en el tema respecto a cuidar los derechos humanos no solamente de los civiles sino de todas las personas que están involucradas en esta situación los miembros de las autodefensas que están también enfrentando al crimen organizado los civiles que están tratando de salir con palos o con lo que tengan a la mano para de alguna manera pues sentirse un poco más seguros vamos a estar a la espera de la información oficial hay mucho todavía que descubrir hay mucho todavía por ser respondido por parte de autoridades federales pero también de los mismos grupos en pugna y en Michoacán y mañana seguiremos buscando para ustedes información fidedigna y bueno con esto nos despedimos en el homenaje es para Armando Cristian Pérez mejor conocido como Pitbull multimillonario este rapero de origen cubano estadounidense él pero un hombre que el día de hoy precisamente está de manteles largos porque es su cumpleaños con él nos despedimos y lo esperamos mañana aquí mañana miércoles mitad de semana con el cumpleaños 33 de Pitbull el rey de las pistas nos vemos a las 10.40 en Galería Betis buenas noches 2 2 3 2 1 2 3 4 1 2 3 4 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!